Muy buenas a todos, vamos a echar un vistazo a estas pequeñas AMPs de esta nueva escalada Para bueno, daros un poquito de información, deciros cuáles que parecen mejores, peores Todavía no las he visto, así que voy a verlas con vosotros ahora mismo Bueno, pues nada más empezar, vemos que ya tenemos 3 que teníamos actualmente ya de las escaladas anteriores Metas de equipo, me voy a centrar básicamente en las que sean nuevas Y las demás, pues bueno, prácticamente, pues ya está, son las mismas de siempre Ejecutor, inflige 15% de daño, ta 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 ta, Vegemoo por debajo del 50%, o sea ya estaba Hora de acelerar, 10% de velocidad de ataque a todos los jugadores durante 20 segundos O hasta que recibas daño, también la teníamos Y luego tenemos por aquí, pacto de rapidez más 1 Durante el siguiente enfrentamiento recibes 25% de daño extra Después ganas un 15% de velocidad de ataque y un 15% de velocidad de movimiento Bueno, pues ni tan mal, esta sería una de las nuevas, es decir que te da 25% de daño extra Y después ganas velocidad tanto de ataque y movimiento, con lo cual, oye, pues está bastante bien Tenemos debilidad expuesta, añade un tanto por ciento, me imagino que corresponderá según a lo que estéis quitando de daño De daño hiriente a cada arma, a cada ataque del arma Bueno, ya sabéis que en esta escalada, incluso en este parche, se han querido enfocar un poco en nerfear mucho lo que viene a ser los golpeadores Sobre todo que yo creo, cara a los retos, ¿vale? A los retos indomables y cosas así En plan, para que no se utilice tanto solo golpeadores, sino que también haya un poquito más de pesetalidad Con el resto de tipo de armas Y bueno, creo que han querido darle un pequeño bufón metiendo mucho daño hiriente y cosas así Cosa que para los que no tengamos todavía completado, como es en mi caso, el tema de hacer daño hiriente a los Vegemood Y para subir maestría, pues no va a venir muy bien, la verdad Así que esta sería una buena app para hacer daño hiriente y bueno, para hacer pequeñas mezclas por ahí Oleado curativa, esto ya lo teníamos, te curas y curas al resto Con las pociones y demás, con las pociones no, con el éter del medio Bueno, ya me habéis entendido Precisión quirúrgica, otorga un 2% de daño mejorado con el resto de la cacería cuando se rompe una parte herida Es decir, que esta iría con sinergia junto con esta Ganan un 2% adicional de rotura por cada jugador con precisión quirúrgica Es decir, rompéis una parte que ya está herida y automáticamente le hacéis un 2% más de daño Según cuanta gente tengáis puesto esto Bueno, sobrecarga, esto ya estaba, se ha derrotado, más 20 de velocidad de ataque, perfecto Luego tenemos emoción de la cacería, que también ya estaba en las anteriores, que te infligen un 10% más de daño Reanimación de alquimista, esto le han dado una pequeña vuelta Porque antes te rellenaba los 5 frascos de curación Pero es que ahora también tus estimulantes de reanimación también se rellenan a 3 Es decir, que si te han matado un par de veces, has revivido un par de veces Esto te lo vuelve a rellenar automáticamente para que tengas otras 3 oportunidades Cosa que me parece bastante bien Si se te complica mucho la cosa, pues oye, puedes tirar ahí para avanzar un poquito más lejos Mejora las formas elementales Incrementa la duración de las formas elementales a 14 segundos Con esto creo entender que, por ejemplo, cuando vamos con las hojas encadenadas de fuego Y hacemos daño de fuego, pues básicamente esto hará durante 14 segundos daño elemental que le hayamos aplicado al behemoth Bien, bastante bien Reanimación defensiva, bueno, esto ya estaba, con lo cual no hay mucho más que añadir Hasta que el próximo behemoth sea derrotado, obtiene 30% de probabilidad de golpe crítico Esto también lo teníamos, tampoco hay que añadir mucho más Invocador elemental, infligir 2000 de daño hiriente Invoca un elemental aleatorio y estático que ayuda durante 30 segundos Los ataques infligen daño hiriente adicional por cada golpe Bueno, lo dicho, están enfocados en el daño hiriente para que obligarnos a utilizar un poco más las picas y darle más utilidad O sea, han dicho, no se usan las picas para nada, queremos que le deis utilidad Y se han buscado de esta manera, me parece bastante bien, 2000 de daño hiriente, eh Ojito Impacto del vacío Al estar en una corta distancia de un behemoth, se invocará ocasionalmente una bola de energía umbría inestable Que se puede lanzar con un cono de proyectiles que infligen 300 de daño por cada uno Vale, esto me recuerda mucho a la bola que había del torgadoro Que se salía y le podías empujar y dar al behemoth Creo que será algo así Mano, o sea, perdón Manto del vacío Sprintar no cuesta aguante y acumula carga umbría Al máximo de acumulaciones, tu próximo ataque 3 segundos causa 1000 de daño adicional Esto va a estar muy bien, sobre todo a la hora de... Bueno, pues de corretear por el mapa con la pica, ¿no? Ya os digo que esto está todo muy enfocado a la pica O sea, es decir, hemos hecho una escalada para que utilicéis la pica, muchachos La mano divina va a estar rotísima O sea, la mano divina que yo la tengo al nivel 1 o así Ahora me voy a poner las pilas para subirlo porque antes no utilizaba nada Y ahora se va a utilizar mucho, sobre todo en esta escalada A ver, esquive de las sombras Infligir daño acumula cargas de esquive de las sombras Esquivar a través de un ataque gasta una carga Causando una explosión umbría que puede interrumpir behemoths Bueno, pues ni tan malo, otra nueva aquí... Básicamente cuando tenemos lo de los orbes que los cargamos con espadazos y demás Vínculos de corrupción Y esto ya lo teníamos, por cada vez enfurecido gana 30% de daño a partes Por cada vez en boot cargado etéricamente gana 50% de carga de farol con ataques Esto la verdad es que va a estar bastante bien para cuando sean los enfrentamientos dobles Y bueno, pues darle más caña sobre todo a la hora de reventar partes Bueno, cuando llegamos al nivel 5 nos va a incrementar el daño realizado Y reduce el recibido por cada... Ya sabéis que al principio si vais a ir directamente a una escalada 10-50 Y no tenéis ninguna de estas desbloqueadas va a ser muchísimo más difícil Que cuando vayáis subiendo sobre todo al nivel 10 Que suele ser ya cuando se nota un cambio bastante serio ya Otorga 5 gemas de 8 y topacas Bonificación en cofres de patrulla Luego al nivel 10 incrementa el daño realizado Y se reduce el recibido Aquí es donde os digo yo que es que se va a notar bastante Luego pasamos a otorga acceso a una cuarta opción del app en las escaladas umbrías Que nos desbloquearía pues el tier 4 este Luego por aquí tenemos incrementa el daño realizado Aquí ya va a ser cuando ya lleguéis al boss y le reventéis como queráis Hasta que desbloqueemos el final con la, ya sabéis, con la armadura, el estandarte La lona, ¿no? del estandarte Y bueno, y el horror de las profundidades Que no sé si será un tipo de título o algo así que normalmente nos ponen No hay mucho que decir A ver, aquí se pueden hacer muchas combinaciones Desde ir a daño Desde combinar las de daño hiriente En plan, pues le pones para que te dé daño hiriente Le pones que para cuando rompas algo con daño hiriente Pues te haga dar mucho más daño Para que el daño apartes sea mayor Y con eso te puedes hacer una muy buena build Y luego, bueno, pues qué decir de las últimas, ¿no? Evidentemente ya sabéis También, si combinas esta Con esta Con esta Y esta Puede ser algo espectacular Ya sabéis que conseguir todas estas combinaciones Suele ser bastante difícil Y bueno, pues A partir, yo creo que esa combinación sería bastante buena De todas maneras, estas tres ya sabéis Que os mejoran el daño al atacar y velocidad y demás Con lo cual, estas tres ya Solo con estas tres Se va a notar bastante más vuestro ataque Y si le añadís algo Por ejemplo, de aquí De 25 daño extra Y luego 15 de velocidad Pues ya sería top Y a partir de ahí Miles de combinaciones Que se pueden hacer Bueno, yo creo que no me puedo enrollar más aquí Es imposible ya enrollarme más Así que espero que os haya gustado Y estas son las amps De la nueva escalada Adiós, chao, chao ¡Disfrutarla!